Alejandro quiere resolver el siguiente problema. Una partícula se mueve en línea recta con una velocidad v de t igual a menos t al cuadrado más 8 metros por segundo, donde t es el tiempo en segundos. En t igual a 2, la distancia de la partícula al lugar de origen es de 5 metros. ¿Cuál es la distancia total recorrida por la partícula entre t igual a 2 y t igual a 6 segundos? ¿Qué expresión debe usar Alejandro para resolver el problema? No tenemos que encontrar la respuesta, sino simplemente elegir la expresión apropiada. Pausen el video y traten de resolver esto por su cuenta. Resolvamos esto juntos. La pregunta clave aquí es encontrar la distancia total que recorre la partícula entre t igual a 2 y t igual a 6 segundos. Solo nos interesa lo que ocurre entre estos dos momentos del tiempo. No nos interesa que la distancia de la partícula al punto inicial sea de 5 metros en t igual a 2. Esta información no la necesitamos. Lo primero en lo que podemos pensar es en que quizá la distancia sea la integral de la función velocidad. Ya lo hemos visto varias veces. Si queremos encontrar el cambio en una cantidad, tomamos el tiempo inicial y el tiempo final para después integrar la función velocidad. ¿Es así de sencillo? Debemos ser cuidadosos. Si la pregunta fuera cuál es el desplazamiento de la partícula entre t igual a 2 y t igual a 6, esta sería la respuesta correcta. Con esto encontramos el desplazamiento entre t igual a 2 y t igual a 6. Pero no nos están preguntando el desplazamiento, nos preguntan la distancia total recorrida por la partícula. Una forma de pensar en esto es que integramos la función rapidez en lugar de la función velocidad. Ya vimos que si integramos la función velocidad obtendremos el desplazamiento. ¿Cuál es la función rapidez? Es la magnitud de la función velocidad. En una dimensión es el valor absoluto de la función velocidad. Si integramos esto, que es la rapidez, obtendremos la distancia entre t igual a 2 y t igual a 6. Y esto coincide con la tercera opción. La cuarta opción es una distracción interesante, pero no es la respuesta correcta. La segunda opción, v' de 6, nos da la aceleración. Si tomamos la derivada de la función velocidad y la evaluamos a los 6 segundos, tendremos la aceleración de la partícula en ese momento. Esta opción no nos interesa. La primera opción nos da el valor absoluto de la diferencia de velocidades entre el tiempo 6 y el tiempo 2, que tampoco nos interesa. Y con esto terminamos.